¿Qué es la guitarra? En el 2006, más o menos, a estudiar la licenciatura en composición, ya como más formal, ¿no? Y saliendo de la escuela, pues ya empecé a meterme en ese medio editorial, hacer canciones, juntarme con autores, y fue donde conocí a Dayi, de hecho. Mi papá y mi mamá, que falleció hace unos años, era pianista de hobby. Realmente él se dedicaba a contador, porque la situación económica en Uruguay era muy complicada cuando era niño, entonces no se pudo dedicar de dinero a la música, pero él tenía oído absoluto y era como muy, muy fan. Y entonces de niños como que siempre nos orientó mucho al tema de la música, a mí me encantaba. Y pues desde que tengo uso de razón canto, en algún punto de mi adolescencia consideré estudiar otra cosa, y mi mamá me dijo, serías pésima psicóloga o doctora o abogada o lo que quieras, mejor sigue esto que es lo tuyo y eres buena en esto. Y ya después me gané una beca para ir a estudiar en Estados Unidos y me fui y luego acabé en México. La verdad es que no puedo decirte un punto exacto de mi vida en el que decidí dedicarme a la música. Siento que más bien como que se fue dando naturalmente, siempre fue lo que hice. Cantar, he cantado toda la vida. Yo supongo que, no sé, destino. El estilo musical de Escarlata es, yo creo que lo primero que diría para definirnos es que somos contadoras de historias. O sea, fuera de, contadoras de historias. No, nosotros empezamos escribiendo canciones para otros artistas, pero siempre tuvimos muy claro que teníamos un mensaje o algo que decir. Entonces nuestras canciones pues nacen mucho de eso, de contar una historia. Y por lo tanto, pues nuestras influencias son muchos cantautores y mucha gente que nace de eso también. Por ejemplo, la música country en general tiene esa, como ese mensaje por atrás, ¿no? Dicen ellos que con tres acordes y la verdad puedes construir una canción. Entonces, no sé, Dolly Parton, Tim McGraw, obviamente parte de las influencias. De lo más moderno hay una chava que se llama Casey Musgraves, que nos influenció muchísimo para hacer este disco por el uso de instrumentación como muy orgánico y también sus letras son como medio irónicas. Y nos gusta mucho explorar ese lado también. Y del pop en español también hay mucha gente. Obviamente, Leónel García, yo creo que es una influencia. Roxana también. Bueno, Roxana, hay gente que pronuncia su nombre diferente. ¿Quién más podría ser? Shakira, Gianmarco. Para mí, Franco de Vita tiene como una importancia especial. Alguna vez una canción de él como que me movió mucho de chica como para empezar a componer. Entonces, sí, yo creo que es pop de cantautor, digamos, no más que en dueto. Con la fondeadora fue, de repente, Dayu me dijo, oye, ¿por qué no hacemos una fondeadora? En realidad, el disco ya lo teníamos casi, casi, casi terminado. Solamente faltaban pequeños detalles y nos hizo falta dinero para lograrlo. Entonces, decidimos meternos a investigar acerca de fondeadora, vimos cómo funcionaba, vimos los proyectos que entraban, cuánto dinero pedían, cuánto lapso había. Y vimos que había no solo de música, sino de empresas chiquitas, cortos, revistas, etc. Estaba bastante interesante y dijimos, pues vamos a hacerlo, vamos a pedirle apoyo a la gente. Somos un proyecto que desde el principio hemos dicho que queremos estar cerca de, cerca de la gente, no visualizarnos o no plantarnos como el artista inalcanzable o cosas así. Siempre tener ese contacto, ¿no? Entonces, usamos mucho nuestras redes sociales, hemos estado muy cerca de todas las personas que nos escriben, nos piden que vayamos a tocar a lugares y todo. Y dijimos, si nos piden tanto el disco, vamos a pedirles apoyo. En realidad, somos un proyecto que crece gracias al apoyo de la gente. Y por eso lo metimos, pusimos una meta chiquita, no muy alta, para poder pedir nada más lo que nos hacía falta, no más, para masterizar y adquirir el disco y ya volverlo a la realidad ese mismo año, para que ya no se tardara más. Porque la gente nos lo pide mucho y ya queremos que lo escuchen. El Día Lula fue un proyecto bien interesante. Empezó con poquitas canciones que a lo largo del proceso, como les dije, fueron creciendo. O sea, de repente, ya teníamos las cinco que iban a entrar y un día nos juntamos a platicar, a tomar un café y yo otra canción que dijimos, uy, nos encanta y quieren entrar. Y luego otra y así, efectivamente hasta que al final dieron nueve canciones. Entonces, en el EP, bueno, realmente son ocho y hay una que está dos veces y que está en la acústica. El proceso en general fue muy bonito y muy interesante porque nos dimos cuenta qué gran familia musical tenemos. En el sentido de que al momento de grabarlo, todos los músicos que fueron parte de este EP son amigos que realmente nos hicieron el favor. Porque este disco, al ser un artista independiente y ser nuestro primer disco, no teníamos nada de presupuesto. Nada, nada, nada. O sea, negativo, inclusive. Entonces, toda esta gente lo hizo, se involucró porque creyó en nosotras, porque tal vez escuchó como el mensaje que tenía el proyecto y que es un proyecto que es honesto y que busca como decir las cosas como son. Entonces, esta gente se involucró y la verdad fue, en ese sentido fue muy bonito darse cuenta la cantidad de amigos que uno tiene y la cantidad de gente que está dispuesta a echarte la mano, ¿no? Y después, bueno, el proceso de elegir las canciones, muy difícil y muy fácil porque había muchas canciones y al final todas las terminamos metiendo. Y bueno, lo más difícil yo creo ha sido poder terminarla. Porque el hecho de tener las canciones y grabarlas, como les dije, o sea, mucha gente nos ayudó. Pero el tema de poderle dar esos toques finales de la masterización y la manquila, sí es lo que tal vez nos costó más porque ahí sí necesitas como la inversión económica. Pero bueno, gracias a Dios, conectando, pudimos hacerlo de fondeadora, que fue como esta campaña para recaudar fondos. Y gracias a la gente vamos a poder terminar el EP. Entonces, ha sido un proceso muy lindo, la verdad, muy padre. Y de darse cuenta cuánta gente sí te quiere dar una mano, cuánta gente sí te quiere ayudar y cuánta gente sí está presente en este proyecto.